Y ahora sí, con estilo diferente, para ti mi amor, amores, rebeldes, Amazonas, Perú, Edo Yechi, Yolita Quispe, un solo corazón. Eres tú lo que yo soñé, contigo quiero ser feliz, por favor yo te pido mi amor, quédate para siempre conmigo. Yo quiero vivir a tu lado, eres tú lo que siempre soñé, por favor no me dejes de amar, yo contigo quiero ser feliz. Música Quédate conmigo mi amor, solo contigo quiero ser feliz. Música Eres tú lo que yo soñé, contigo quiero ser feliz, por favor yo te pido mi amor, quédate para siempre conmigo. Música Yo quiero vivir a tu lado, eres tú lo que siempre soñé. Por favor no me dejes de amar, yo contigo quiero ser feliz. Música LDA Studio, innovación total. Música 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 Música